Solo pienso en victoria, ahora estamos aquí, pero esto ya la soy, que yo creié. No investigo ahora, pero de dónde es eso, lo que te porto aerte. Que te rompiste, todo puede ser diferente, la acompada te prende, la crujita caliente. Vení con usted siempre risen con lo que hay siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!